Vamos a entrar en detalle rápidamente a cada uno de ellos. Vasculitis granulomatosa sistémica de etiología desconocida que afecta a arterias de mediano y gran calibre, sobre todo aorta. Grupo etario entre 10 y 30 años, mujeres en 80% de mayor predilección en sexo femenino, como casi todas las enfermedades reumatológicas. La tacayasu o arteritis de tacayasu puede englobar su clavia, brachial, carotida y de acuerdo a eso tiene manifestaciones. Si tiene a nivel renal va a tener insuficiencia renal, si tiene a nivel mesentérico va a tener angitis mesentérica, si tiene a nivel de aortoiliaca va a tener claudicación, isquemia, o sea, de acuerdo al contexto. Si es carotida, tía, estrox, es en el contexto. Manifestaciones, varias manifestaciones de acuerdo a fases. La primera fase puede ser muy banal, muy anodina, muy trivial. ¿Qué quiere decir esto? El paciente puede estar años con baja de peso, malestar, astenia y porexia, síntomas generales. Podría ser el inicio, doctor, no gano peso, yo como muy bien, doctor, y no engordo. Es una historia clásica del tacayasu. Justamente por ese problema le examinan, no tiene pulso, ya está el tacayasu como diagnóstico. Fase inflamatoria, donde va a haber sintomatología más florida, donde lo vascular es la característica, los soplos, la claudicación. Y la fase fibrótica, donde ya hay estenosis de la aorta, de la suclavia, donde va a haber mayores manifestaciones. La patogenia de la vasculitis, como toda enfermedad reumatológica, no se sabe la anoxa, no se sabe el desencadenante, el disparador, pero afecta toda la suclavia, la brachial, etc. Componente sistémico, como toda enfermedad vasculítica, a nivel digestivo, vasos mesentéricos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cardíaco, arterias coronarias. También puede haber arteritis de la coronaria, muerte súbita, infarto, insuficiencia cardíaca, pulmonar. Puede haber afección pulmonar, acuérdense de mi pacientita que venía con un cuadro, entre comillas, asmático. Neurológico, se produce afección de las arterias carotidias comunes, ocular, el paciente puede venir al oftalmólogo. Joven de 20 años, doctor, no veo por este ojo una vasculitis, no ve. O lesiones dérmicas, como pioderma gangrenosa o eritema no 2. Criterios, edad de comienzo menor de 40 años, claudicación de extremidades, pulso brachial disminuido, arterial diferencial mayor de 10. Tres, soplos, cuando sopla el paciente piensen en tacayazo, angiografía normal, etc. Y miren algunas fotitos, miren cómo se va estenosando las arterias. Tratamiento, inmunosupresión, corticoides, corticoides. Cirugía reparadora cuando hay estenosis, endarterectomía, etc. y otros tratamientos. La artropatía por células gigantes, también conocida como arteritis de la temporal, es una vasculitis sistémica de etiología desconocida, patología inmune. Son mayores de 50 años, a diferencia del tacayazo. En el contexto afecta netamente la arteria temporal y la arteria carotidia. La edad media de inicio de 70 años, con un rango de 50 a 90 años. Tiene una característica la arteritis de las células gigantes. Da velocidad de cementación altísima, más de 100 incluso. Patogenia de la vasculitis, más arteria carótida. Y la inflamación, como toda vasculitis, como toda enfermedad reumatológica, inflamación. Acá hay un cuadro mucho más esquemático. Miren los síntomas también generales, pérdida de peso, anorexia, polimialgia reumática, afecciones visuales, mandibulares, disfagia. Y signos como amaurosis, soplos, etc. En ese contexto. El diagnóstico es clínico y hacer biopsia de la arteria temporal. Y ahí van a encontrar la inflamación, la vasculitis. Pruebas indirectas, anemia por enfermedad crónica, aumento de la velocidad de cementación. Si tengo un paciente con cefalea, más de 50 años, con BCG más de 100, el diagnóstico ya se está definiendo. Edad de comienzo mayor de 50, cefalea, anormalidad de la arteria temporal, aumento de la BCG, biopsia de la arteria temporal. Estos son los criterios de la ACR importantes. Ahí está el paciente. Miren la dilatación de la temporal. Incluso cuando uno lo palpa, le duele al paciente. Tratamiento también esteroides, prednisona, un miligramo kilo día e inmunosupresión. Entramos a la poliarteritis nodosa o la panarteritis nodosa. Es una entidad poco frecuente, con una incidencia muy variable, prevalencia de hepatitis B. Suele iniciarse en la cuarta o tercero o cuarta década de la vida. Puede tener síntomas generales como baja de peso, anorexia, fiebre y complemento dermatológico como libedo reticulares, problemas testiculares, por ejemplo, frecuente en varones. Polineuropatía, hipertensión arterial diastólica. Puede haber aumento del ácido ureico, del nitrógeno ureico y la creatinina. Y un factor es antígeno esteriano positivo. Está dentro de los criterios de la ACR. Manifestaciones gastrointestinales y articulares son frecuentes. Puede haber púrpuras palpables. Puede haber componente vascular, como una nefropatía renovascular. Puede haber infartos, puede haber aneurismas. Y esto puede conllevar a insuficiencia renal terminal, compromiso renal y respeta al pulmón. Y miren, miren el vaso, miren la poliartritis nodosa, inflamación, neotrófilos. Existen otras dos formas de poliartritis nodosa con histología superponible, pero con menor repercusión sistémica. Poliartritis nodosa cutánea, aunque también está asociada a neuropatías periféricas, problemas de vesícula, apéndice. Los cinco últimos casos de poliartritis nodosa que he llegado a mi hospital en estos últimos siete u ocho años han sido, uno llegó con un cuadro de dolor apendicular, una apendicitis banal y silvestre, la operan, le mandan la muestra anatómica, patología, dicen vasculitis del apéndice, diagnóstico poliartritis nodosa. Así llegó. O aquel paciente que hizo un diagnóstico compatible con una colesistitis aguda, llamaba la atención que era alitiásica, le hacen la colestectomía, mandan al patólogo vasculitis de la vesícula, colesistopatía. Entonces cuando tengan pacientes con apendicectomía, colestectomía no muy clara, y en evolución plantee poliartritis nodosa. Pérdida de peso, libido reticular, dolor o tubefacción testicular, hipertensión diastólica, asoemia, aneurismas o trombosis, y a la biopsia el diagnóstico de mediano pequeño vaso, ese es el diagnóstico de la poliartritis nodosa. Miren las vasculitis, inflamación, vasculitis sistémicas, las lesiones clásicas de las vasculitis, siempre generalmente miembros inferiores, más que miembros superiores. Wegener, ya les hablé algo de Wegener, ya quedó más claro, predomina en la cuarta década de la vida. El último Wegener que vi fue un paciente, un colega mío de mi promoción, lo ve en otorrino, el paciente viene de provincia con una ruptura del tabique nasal. El planteamiento de mi colega otorrino, dice, pensamiento otorrino-laringológico, por supuesto, ¿no? Dice, ah, esta es una neoplasia de tabique nasal, un carcinoma no sofarigio o una leishmania, porque viene de provincia. ¿Pensamiento? Bien, bien pensamiento. ¿Le das en la biopsia? Wegener, granulomatosis de Wegener, con destrucción del tabique nasal. Y no tenía artritis, no tenía vasculitis pulmonar, no tenía vasculitis periférica. Miren, es lo que le digo, las enfermedades pausias sintomáticas. Puede tener ese problema hace 10 años y luego hace la artritis, luego hace la vasculitis. No se olviden eso de las enfermedades reumatológicas. Cursa con enfermedad, desarrolla un cuadro constitucional, también un síndrome general. El ANCA-C, citoplasmático, es el característico. Hace una glomerulofitis rápidamente progresiva, necrosante, con hematuria, proteinuria, zoemia. Puede hacer componente de vías respiratorias altas, tuboritis, otitis, destrucción del tabique nasal. Todo está escrito, doctores, doctoras, todo está escrito, si no hay que leer, hay que leer. Tener una visión amplia. No ver el iceberg, sino el fondo, no ver el árbol, sino el bosque. Yo siempre digo eso en lo que es medicina. Inflamación nasal u oral, úlceras orales también en el Wegener, igual que el lupus, igual que el Bechet, igual que el Reiter. Alteraciones de refletoras, nódulos, cavitaciones. Este es un dato importante. Hace años vi una placa y encontré un nódulo. Una semana después le tomo la placa y yo no vi el nódulo, estaba en el otro lado. Nódulos migratorios, planté en Wegener, Wegener. Miren, paciente con gramatosis de Wegener, ahorita tengo un caso de gramatosis de Wegener en mi hospital. Es un paciente varón de 24 años que viene por sinusitis crónica y ha hecho unas lesiones vasculíticas. Wegener. Compromiso pulmonar, hemorragia intralveolar con hemoptisis. Capilaritis, hemociderosis pulmonar, característico. La poliagitis microscópica, parecido a la poliarteritis nodosa, pero este es de pequeños vasos, a diferencia de la poliarteritis nodosa que es de medianos vasos. Otra diferencia es el compromiso pulmonar. Este da capilaritis, o sea, hemoptisis, hemorragia intralveolar. La poliarteritis nodosa hace compromiso netamente renal y polineuropático. Ancapé es su marcador. Se asocia también a Wegener o a Chure Strauss en su condición, pero hace un síndrome reno pulmonar o pulmón riñón, hemoptisis hematuria. El Chure Strauss, parecido a un componente asmático con eosinofilia, pequeños vasos, hace gastroenteritis eosinofílica, hace endocarditis eosinofílica, hace eosinofilia de 3.000, 4.000, 5.000. El último Chure Strauss que vimos tenía 8.000 de eosinofilos. Chure Strauss predominan síntomas relacionados con la infiltración de tejidos, incluso puede ser un síndrome de Lueffer, que ustedes me supongo lo van a revisar o ya lo revisaron en infectología, síndrome de Lueffer, que hace el ciclo de los, el estrogiloides, el ascaris, ¿no? La neuropatía periférica como mononeuritis múltiple y polineuropatía, afección cardíaca es muy común, generalmente hace componente miocárdico, pericárdico. Las manifestaciones radiológicas consisten fundamentalmente en infiltrados pulmonares, interticiales. Criterios de diagnóstico de la ACR, un cuadro compatible con asma, eosinofilia con 10% de recuento leucocitario, mononeuropatía o mononeuritis, infiltrados pulmonares fugaces, igual que el Wegener. Ahí está, ulceraciones cutáneas por el cuadro urticariforme, ahí está la vasculitis de pequeños vasos. La poliagitis microcópica es frecuente en la presencia de un síndrome constitucional, dolor articular, manifestaciones digestivas como la angiitis mesentérica, componente periférico ocular y también cardíaco. Pero la poliagitis microcópica tiene una característica, hace síndrome pulmón-riñón. Kawasaki, que les hablé, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica de etiología desconocida, simula una infección, simula una escarlatina. Simula una fiebre reumática, simula un linfoma, porque hace ganglios, hace fiebre, velocidad de cementación, pero afecta a la coronaria. Es muy frecuente en grupo etario pediátrico, tiene tres fases, una fase aguda que dura una o dos semanas donde la fiebre prevalece. Luego la subaguda, donde desaparece la fiebre y aparece la descamación subongrial y aparece trombocitosis. Miren, trombocitosis, ¿se acuerdan de ayer? Una patología reumática que da trombocitosis, la artritis reumatoide. Incluso yo lo uso como parámetro de actividad, de actividad. Ahí están los criterios de Kawasaki, irritabilidad, componente neurológico, meningitis aséptica, asedisuria, asepatitis, artritis, hidropecía vesicular, o sea, un hidrocolexisto, ictericia. Formas incompletas, problema de albúmina, proteína C-reactiva, fiebre, etc. Criterios de diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, conjuntivitis, aftas, alteraciones de piel en manos, eritema palmo plantar, exantema polimórfos y adenopatías. Genon-Sholen, púrpura no trombocitopénica o una anjeitis por hipersensibilidad. Genon-Sholen, componente dolor abdominal, componente nefrítico y componente artrálgico y vasculitis. Más en población pediátrica, muy infrecuente en adultos y mucho más en ancianos. La causa tampoco es conocida. IgA, pregunta de examen, nefropatía por IgA, juega un papel fundamental en la fisiopatología. Se ha asociado, como toda enfermedad reumatológica, a virus, a fármacos, alimentos, climas, genética, etc. Hormonas. La afección renal, 20 a 49%, puede dar hematuria, puede dar síndrome nefrítico-nefrótico. O sea, nefrítico, hematuria, hipertensión, edema duro. Nefrótico, proteinuria, dislipidemia y edema generalizado. Me supongo que ya están recordando todo ese contexto. Y la púrpura palpable, vasculitis no trombocitopénica. Formas más agresivas de tratamiento, tales como pulsos de metilperisolona, ciclofofamida, ciotroprina, plasmaféricis. Todo un contexto, incluso llegan a diálisis. La crioglobulinemia también es un tipo de vasculitis. De pequeño vaso con depósito de crioglobulinas de las paredes vasculares, ¿no? Sus características están asociadas a neoplasias, hepatitis C, a colagenopatías, ¿no? En su contexto, la dos es de la mayor incidencia asociada a enfermedades linfoproliferativas y autoinmunes. Una forma de presentación de las crioglobulinemias es la anemia hemolítica. La anemia hemolítica, igual que el Reinau. Y miren, miren, miren. Esta es la crioglobulinemia como una acrocianosis. Esto se llama acrocianosis. Vasculitis leucocitoclástica. Es una vasculitis con afectación exclusivamente cutánea. Inflamación de capilares y vénulas. La histología es igual en todas las lesiones dérmicas. Es una púrpura, ¿no? Vasculitis leucocitoclástica asociado a enfermedades difusas de tejido conectivo, a infecciones, a sepsis, a bruselas, etc. Se aprecia un depósito o una reacción inmunocomplejo. Esa es la característica de las enfermedades inmunológicas. Ahí está. Las púrpuras, vasculitis leucocitoclástica. Y entramos a las preguntas. Ya con este review, rápidamente vamos a resolver las preguntas. Una mujer de 70 años, previamente bien, consulta al médico por una pérdida aguda de la visión del ojo derecho. Pérdida aguda, 70 años. Doctor, no avancemos más. Además, este es una arteritis de Horton, una vasculitis de Horton, de 70 años. Se recoge la historia de existencia de una hipertensión bien controlada y un cuadro de cefalea parietal en las últimas semanas. Velocidad de cimentación más de 100. Miren, por eso yo digo siempre, las preguntas atiborradas son las más sencillas, porque tienen bastantes instrumentos o asideros para resolver. Indiquen la conducta inmediata más correcta. Prednisona, un miligramo, kilo, peso. Paciente de 45 años de edad que acude a consulta por un cuadro de 5 meses de evolución, de secreción nasal purulenta, tos con espectoración hemotóica, lesiones ulceradas en encías. Doctor, no avance más. Wegener, Wegener, Wegener. Lo demás ya es un saludo a la bandera. Ancacé, creatinina alta, ¿no? Esto es un Wegener. ¿Cuál es el tratamiento para el Wegener? Es corticoides, ciclofosfamida. En este caso, ¿no? En su contexto, ese es el tratamiento, ¿no? Ciclofosfamida y prednisona. Un detalle, la ciclofosfamida en Wegener, con mejores respuestas, es oral. Es una de las pocas patologías reumatológicas en la cual la ciclofosfamida se usa en vía oral. Sabiendo que la vía oral es más nefrotóxica o más mielotóxica. Acuérdense que la ciclofosfamida tiene dos efectos adversos que nos debemos cuidar. Da leucopenia severa y da cistitis hemorrágica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la enfermedad de Wegener es la falsa? Wegener. Es una vasculitis sistémica que afecta sobre todo vasos de mediano calibre. Falsa, estoy diciendo. No afecta mediano calibre, afecta pequeños vasos. Esa es la falsa, falsa de falsas. Afecta al pulmón y riñón, por supuesto. Síndrome pulmón-riñón o reno pulmonar. Tres patologías, poliangitis microcópica, granulomatosis de Wegener y Goodpasture. Y Chure Strauss también. Cuatro en realidad. Varón de 28 años que presenta en su ojo izquierdo cuadro de vasculitis retiniana severa con edema macular. Disminuye la agudeza visual. Presenta aftas bucales y genitales resinibantes. Doctor, no avance más. Bechet, Bechet, Bechet. En su contexto, en base de los hallazgos clínicos, historia del paciente. ¿Cuál es el diagnóstico? Enfermedad de Bechet. Da una vasculitis también, componente retiniano. Por eso hay que hacer un control oftalmológico anual a estos pacientes con Bechet. Chico de 13 años que refiere episodios de dolor abdominal. No afiliados, quiere decir no afiliados. Quiere decir, ah, no es apendicitis, no es obstrucción, no es diverticulitis. Eso no afiliado, no característicos. Y artralgias erráticas en codo, rodillas, codos y muñecas. Poliartralgias. En las últimas 24 horas le han aparecido manchas rojizas en los muslos. Lo más destacado es, ojo, que es un niño, puber, púrpura palpable. Doctor, no hacemos más. Este es Genon-Scholen, Genon-Scholen. No necesito ver los exámenes auxiliares, proteinuria, ANCA-P, ANCA-C, velocidad de cimentación. No, es clínica la historia. ¿Qué grupo etario tiene? ¿Qué sintomatología tiene? Así hago mis diagnósticos reumatológicos. En ese contexto, síndrome de Genon-Scholen no. Ha habido un lapsus ahí, es púrpura de Genon-Scholen. No es síndrome. O también conocido como vasculitis de hipersensibilidad o angeitis de hipersensibilidad. Paciente de 50 años que desarrolla púrpura palpable en extremidades inferiores. Miren, miren, púrpura palpable. Vasculitis leococitoclástica. Poco después de tomar alopurinol. Ah, puede ser un efecto adverso del alopurinol. Algunas vasculitis leococitoblásticas. Y eritemas nodosos están asociados a fármacos también. Se toma muestra de biopsia cutánea y se retira el fármaco. Señale cuál de los siguientes adverso es el más probable. Puede ser o por leococitoclástica o por hipersensibilidad. Leococitoclástica, ¿no? Púrpura palpable. Doctor, y si la púrpura no se palpa, ¿cuál es el diagnóstico, doctor? Trombocitope. Trombocitope. La púrpura palpable es no trombocitope. Semiología clínica. Mujer de 35 años sin antecedentes cardiovasculares que presenta cuadro de tres meses de evolución de fiebre. Pérdida de peso, artragias, anorexias. Síntomas generales, inespecíficos. Pero que a veces me dan el eslabón del diagnóstico. Es el iceberg. Quiero buscar el fondo. Tiene un accidente cerebrovascular. Igualito al caso que comentó el doctor Avilés. Su primer caso de takayasu. Que comenzó a hidratar. Pensaba que estaba en shock. Porque no le encontraba la presión ni el pulso. No es que no tenía presión ni pulso. Sino que era un takayasu. Esto es un takayasu. O takayasu. Como decía mi gran maestro. Que me enseñó mucho de estas vasculitis. Varón de 30 años. Presenta artralgias en rodillas y tobillos. Ulceraciones aptosas en labios y genitales externos. Uveitis, foliculitis, eritema nodoso y fenómeno de patergia. Todo lo que es clínica. Doctor, ese es un Vechet. Patergia positivo, Vechet. ¿Qué doctor, no leemos lo más? Lo demás, no pues. No. El diagnóstico es clínico. ¿No? Y en este caso, ¿cuál es la complicación? Cuando hace vasculitis cerebelosa o cerebral, hace mioquimias. Complicaciones neurológicas. Y eso es el Vechet. ¿No? Por eso hay que hacer un buen examen neurológico al Vechet. Un monitoreo anual. Algunas veces, algunas literaturas dicen que en el Vechet se debe hacer de inicio una resonancia magnética. Para ver cómo está la sustancia blanca y la sustancia gris. Hay una vasculitis cerebral primaria en Vechet. Es un contexto mucho más complejo. Respecto a la poliarteritis nodosa, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falso. Acuérdense, medianos y pequeños vasos. Con respecto a la poliarteritis nodosa, ¿cuál es falsa? La lesión muscular de distribución segmentaria, verdadero. Acuérdense, de la aorta. Riñón y corazón son los órganos más afectados. Sí, respeta el pulmón. Acuérdense. Se asocia a hepatitis B, más que C. La C se asocia a la crioglobulinemia. Puede aparecer en cualquier edad, pero es frecuente en la infancia. Es raro en la infancia, más en adultos. El 98% del caso presenta anticuerpos ANCA-C. No, ANCA-P sí. ANCA-C no. El ANCA-C es de Wegener. Wegener. El tratamiento de elección de la hematosis de Wegener es la ciclofosfamida oral. Oral. Porque le pueden poner un examen intrincado y le ponen ciclofosfamida endovenosa en pulso terapia y ciclofosfamida oral. ¿Cuál marcan? Oral. Oral. Acuérdense que mientras más armamentos tengan para un examen, tienen mayor probabilidad para sus proyectos que cada uno de ustedes tiene. En el éxito, por supuesto. La púrpura de Hennon-Scholen suele cursar con las siguientes alteraciones, excepto, acuérdense, artritis, nefritis, púrpura no palpable, vasculitis, cutánea, coamborentes neurológicos, gastrointestinales, nefritis, pero del contexto más, el neurológico es el menos complicado en el paciente, ¿no? En ese contexto neurológico no. Hay una púrpura que no es tema de vasculitis, es la púrpura de Moscovich, que es la púrpura trombocitopénica trombótica. Esa sí hace una afección neurológica con convulsiones, focalización, babinqui, fasciculaciones, clonus, etc. Niño de cuatro años que dos semanas después de presentar un proceso catarral, miren, proceso catarral, ahí está doctor, ahí está el disparador, ahí está la infección, el pródromo. ¿Cómo? Comienza con dolor abdominal tipo cólico, lesiones eritematosas puntiformes en extremidades inferiores que se han hecho púrpuras, dolor en tobillo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es la púrpura anafeléctoide, conocida también como genon-chale, genon-chale. Doctor, ¿por qué no es púrpura trombocitopénica idiopática? La característica de la PTI o la PTA, que es lo mismo, o enfermedad de Werloff que da en niños, es el componente del sangrado y las petequias. Salud, gingivorragia, epíxtosis, es la característica de la púrpura trombocitopénica idiopática. Justo ayer en mi guardia, estoy posguardia, 24 horas, ¿no? Viene una paciente de 18 años con ginecorragia, el ginecólogo no sabe qué hacer porque sigue teniendo ginecorragia. Le hemos hecho un eleo, sigue con ginecorragia, que no define la historia de ginecorragia. El examino tenía petequias, era una PTI. Nunca iba a curar con legrados, nunca iba a curar con hormonas. Este paciente tiene que darse inmunoglobulina o corticoides. Por eso, el que trata el asidero trata la causa de las enfermedades. Visión amplia, ¿no? Si no, el ginecólogo, visión ginecológica nada más, pues, ¿no? Mujer de 30 años con historia de 15 años de rinitis alérgica y 10 años de asma extrínseco. En un estudio médico de 5 años atrás demostró eosinofilia. Doctor, no avancemos más, esto es un Chur Strauss. Es un Chur Strauss, ¿no? Es una vasculitis. Doctor, ¿por qué no es una esclerodermia? La esclerodermia afecta la piel, esclerosis, la esclerodactilia, telangiectasias. Esa es la esclerodermia. Y la esclerodermia no da componente asmático a nivel pulmonar. La esclerodermia da fibrosis pulmonar, da hipertensión pulmonar. ¿Cuál de los siguientes hechos indicación? Hechos es indicación de corticoterapia en la púrpura de Genon-Scholling en el niño. Pregunta 34. ¿Cuándo damos corticoides a un Genon-Scholling? Cuando hace un componente de proteinuria con edemas, ¿no? En este caso, síndrome nefrótico, síndrome nefrótico. La característica del Genon-Scholling es el síndrome nefrótico-nefrítico. El diagnóstico de púrpura de Genon-Scholling se establece definitivamente cuando se encuentra, esto es importante en el contexto, inmunoglobulinas A. A es la característica del Genon-Scholling. Lo mencioné en la parte teórica. Entre los siguientes hallazgos, uno no forma parte de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Bechet. No forma parte de la enfermedad de Bechet, ¿no? En su contexto, ¿no? En este caso, la artritis no es parte del diagnóstico. Úlceras recurrentes, orales y genitales, componente ocular y prueba patergia positiva. La artritis se puede considerar como un componente secundario. Hay que leer bien la pregunta. Criterio de diagnóstico. Y cuando hablo de criterio de diagnóstico, estoy hablando de los criterios de la ACR, de la ACR, de la Academia Arrematológica Americana. El tratamiento de elección de la dermatosis de Wegener, se repite la pregunta, es ciclofosfamida comprendizona, ¿no? Ciclofosfamida comprendizona. Y hay un tratamiento que siempre se agrega a un paciente con Wegener. Justamente le estamos dando a este paciente. Bactrin, el cotrimoxazol, trimetropin, sulfametazol de 160 sobre 800. Se ha demostrado que el trimetropin, sulfametoxazol, tiene una acción inmunomoduladora en estos pacientes con Wegener. Por eso, prednisona, ciclofosfamida, más trimetropin, sulfametoxazol. La actitud diagnóstica inicial más correcta en un paciente de 65 años con un cuadro clínico de cefalea frontoparietal. Rebelde a analgésicos habituales, por supuesto, porque no están tratando la causa. Estamos siendo un apagaincendios. Justamente en la noche, en la ronda, le digo, no hay que hacer apagaincendios. Tengo cólico, le doy antipamódicos. Tengo fiebre, le doy antipiréticos. Tengo cólico de gases, le doy gaseovet. Tengo náusea, le doy dimidrinato. Tengo cefalea, le doy un analgésico. Hay que determinar la causa, la causa. Tengo tos, le doy un antipiréticos. Es la medicina de inicio, sintomática, netamente, pero rápidamente yo tengo que larvar la etiología, el asidero, para dar un tratamiento idóneo. Si no, voy a hacer un apagaincendios, nada más. Solución de problemas, más no de diagnósticos o de cuadros clínicos. ¿Cómo pasa en este paciente? De dos meses de evolución, acompañado de astenia, norexia, síndrome general. Pero tiene debilidad en cintura escapular y pelviana. Polimialgia reumática. Y la polimialgia reumática se asocia a la arteritis de Horton o de células gigantes. Eso que requiere una biopsia de la arteria temporal. Criterio de diagnóstico de las arteritis de células gigantes. Una vasculitis de grandes vasos. ¿Cuál sería el diagnóstico entre los siguientes a considerar de entrada? En un varón de 65 años con astenia intensa, esputos hemoptoicos, episodio repetitivo de sinusitis, leucocitosis y proteinuria. Tiene compromiso renal, tiene compromiso hematológico, tiene componente sinusoidal. Acuérdense que componente rinocinusoidal da el Chur-Strauss y el Wegener. Y tiene esputos hemoptoicos, hemorragia intraveolar, el Wegener y el Chur-Strauss. En este caso es un Wegener. Porque el Chur-Strauss tiene una característica eosinofilia con asma y rinitis. ¿Cuál de los siguientes criterios es imprescindible para el diagnóstico clínico de la enfermedad de Bechet? ¿Cuál es lo prescindible? Las ulceraciones orales recurrentes. Entonces, tanto así que solamente tiene úlceras orales recurrentes, sin tener artritis, defritis, vasculitis, componente ocular, componente genital, hay que descartar Wegener. Pero también da el sistema nodoso. El sistema nodoso es muy frecuente. Paciente de consultorio que viene, doctor, me han salido unos nódulos en las piernas, rojas, me ha aumentado la fiebre. Hay que pensar en patologías. En Perú, infecciosas, Bruselas, TV, las dos posibilidades diagnósticas importantes. Del punto de vista de enfermedad difusa de tejido nodativo, lupus, poliartritis nodosa, Bechet, dan el sistema nodoso. Fármacos que también dan citostáticos, inmunosupresores, también dan el sistema nodoso en su contexto. Me acuerdo, tuve una paciente con el sistema nodoso, lo hospitalicé porque no tenía historia de fármacos, no tenía colagenopatía, no tenía infecciosas. Se descartó endocarditis bacteriana que también da el sistema nodoso. Se descartó TV, no tenía nada. Era un eritema nodoso criptogénico, idiopático, primario, raro. Lo publicamos en este caso. ¿Cuál de los siguientes virus se ha asociado causalmente a la panarteritis nodosa? Hemos hablado de hepatitis B, poliarteritis nodosa. Y hepatitis C, crioglobulinemia. Crioglobulinemia. ¿Cuál de los siguientes procesos pensaría ante un paciente con mononeuritis múltiple, mononeuritis múltiple? Si le preguntan, ¿cuál es la patología que da más mononeuritis múltiple? Diabetes mellitus, igual que la polineumatía sensitiva. ¿Otra causa de mononeuritis múltiple? Esclerosis múltiple. Y luego pensamos en las vasculitis. Y la vasculitis que representa la mononeuritis múltiple es la poliarteritis nodosa. La poliagitis microcópica, el vegano, el churistrado también pueden dar. El lupus mismo también puede dar. Pero la poliarteritis nodosa es el diagnóstico principal del contexto vasculítico.